Había un tipo que a mí me gusta mucho cómo escribe, es un psicólogo, no, es un psiquiatra que a veces, es un psiquiatra que trabaja con startups y escribe para una, para un ecosistema que se llama AngelList o algo así, ahorita no recuerdo bien el nombre, Angel Hub, AngelList. Y el tipo decía, mira, hay tres cosas que todos los emprendedores deberían internalizar. Uno, hay que aceptar que uno mismo no está al 100% y con eso básicamente entender que tu 100% al cual estabas acostumbrado quizás ahorita es un 80, 75% y no digo, no digo que trabaja 100% como lo decía Ramón, quizás uno trabaja más ahorita que antes pero el impacto a veces una conversación en la oficina, a mí me gusta mucho trabajar en la oficina porque te permite aprender, ¿no? Yo siempre le he dicho a la gente de 4Geeks, como buen egocéntrico que se vuelve uno al ser emprendedor que cuando estamos todos en la oficina, la gente, todos aprendemos más porque yo los escucho a ellos y ellos me escuchan a mí sobre una conversación random que uno tiene con alguien, sobre una conversación entre ellos que yo veo y corrijo o aprendo de lo que ellos están diciendo. En fin, eso no está ocurriendo, ¿no? Más allá que uno tiene infinitas horas al día acumuladas de videollamadas. Pero a pesar de que uno trabaja más, quizás el efecto no es el más positivo. Entonces, en vez de pasar del 100% al 0%, que es la nada, es tomarte unas vacaciones, es parar tu trabajo, bueno, acepta que vas a estar a un ritmo menor, a un performance menor, a un 80, 70% y después subes, quizás tienes que subir, al acostumbrarte. Luego dicen que tienes que utilizar las distracciones diligentemente, ¿no? Y que esas distracciones no son una debilidad, sino que esas distracciones tienen que ser parte de tu respuesta a volverte una persona al 100% otra vez. Si es que estás con tus hijos, si es que te gusta jugar, bueno, o sea, tú no puedes jugar nada que no sea in-house, ¿no? Porque no puedes salir a jugar fútbol y eso me tiene loco, pero... Bueno, lo que sea que te genera distracción, ve Netflix, pelea con alguien, qué sé yo, acariza a tu perro, pero usa la distracción para hacerte mejor. Y luego dice que parte, esta frase me encanta, que decía, Part of being normal is acting normal. Es parte de estar normal, es actuar normal, ¿no? O sea, esa nueva normalidad parte también de uno mismo. Como que este es mi nuevo yo, o sea, vámonos. Y esta es la nueva forma en que nosotros vamos a operar, esta es la nueva forma en que vamos... Y bueno, hay que acostumbrarse a esa nueva normalidad. Claro, pero cuidado, ¿eh? Sin caer en la indefensión aprendida, Marcelo, porque justamente parte de la normalidad anormal en momentos nos hace sucumbir y asumir de que, bueno, sí, esta es una nueva normalidad que vamos a manejar. Pero es una nueva normalidad que nosotros tenemos que entender que tenemos que diversificar. Es decir, hay personas que dicen, bueno, es que todo no va a volver a ser igual. Bueno, pero es que yo creo que la premisa de las personas que buscan generar nuevos escenarios no es que las cosas se hagan o sean igual a como estaban. Es decir, las cosas sean mejor a como estaban. Obviamente, mejor no tiene una etiqueta que establezca que con esta fórmula física lograremos específicamente una cosa. Pero mejor significa que, obviamente, entendiendo los escenarios que se están presentando, vamos a buscar crear una nueva realidad que nos permita poder evolucionar en todos los ámbitos. ¿Sabes qué? Hay una cosa que comentaste que para mí es importantísima. Y es ese contexto de la retroalimentación. Es decir, lo que tú decías, cuando estamos en la oficina, yo aprendo de él, aprende de mí, entre todos vamos aprendiendo, si te estoy escuchando, hablando con alguien. O sea, esa retroalimentación es imprescindible en todos los ámbitos. En el nuestro, obviamente en el profesional, pero en el estudiantil es fundamental porque permite que las perspectivas que quizás, de mi parte, que pueden ser algunas, converjan, se mezclen, se nutran y se expandan con las perspectivas que otras personas están identificando. Y yo creo que eso va a ser fundamental. Y yo no estoy muy seguro cómo se puede compensar eso a través de algo remoto. No, 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 no lo sé. No lo sé, también depende del tipo de trabajo, ¿no? Porque si tú tienes un equipo de desarrollo de software, yo sí creo que trabajar remotamente tiene un impacto menor. Es decir, te ves impactado mal en menor medida. Tu impacto negativo es menor. Pero si él es parte de un grupo creativo, o sea, si trabaja en su departamento de marketing, en su departamento de producto, dentro del departamento de, qué sé yo, de ventas, compañero, o sea, no estar todos juntos, yo creo que se está perdiendo una parte importante ahí. Bueno, mira, yo no quisiera entrar en una diatriba, pero yo creo que lo acabas de hacer, es una indirecta Ramón, ¿no? No, bueno, mira, nosotros, aparte del tema de desarrollo, por supuesto que tenemos muchas otras cosas, es verdad, o sea, porque, y muchas de las otras cosas las hacemos in-house. Por supuesto, como estabas diciendo, hay un departamento de mercadeo y comunicaciones que también están en constante trabajo. Yo también soy muy de ese pensamiento de que hay cosas que hay que realizar en vivo, pues, que fluyen mejor las cosas. O sea, creo que la dinámica nunca es la misma. Bueno, este, porque bueno, mira, hay que desarrollar, esto es lo que tienes que hacer, vamos a ponernos de acuerdo, quién depende, el front depende del back, qué tienes que hacer, qué me tienes que entregar y listo, yo ejecuto. Pero hay muchas otras cosas que, hasta con un tema emocional, o sea, no tienen los mismos resultados como cuando es presencial, sin duda. Totalmente de acuerdo. Mira, bueno, este, yo creo que las conclusiones con respecto a este punto del trabajo en la casa, entre las apreciaciones de Marcelo y de Ramón, creo que nos permiten tener un espectro bastante amplio, un escenario claro. Yo no sé si Marcelo quiere alguna conclusión con respecto a este punto, y comenzamos a hablar del siguiente tópico que teníamos establecido para hoy. Sí, rápido. Yo, tipo, no lo dije, quizás estoy mandando mensajes que parecerán contradictorios, pero a mí me está encantando esto de trabajar desde casa. O sea, como que he encontrado la dinámica familiar que me lo permite, por supuesto, siempre como que bajo un proceso que se va construyendo. Pero la cantidad, por ejemplo, la cantidad de veces que yo viajo al año, y las veces que no he viajado ya este año, te permite, por un lado, compensar, ¿no? Luego, al estar imposibilitado de viajar, o reunirte con todo el mundo al mismo tiempo, bueno, lo puedes hacer a través del video, y entonces como que todo el mundo está dispuesto y con la cabeza concentrada, ¿no? No es que hay cuatro sentados en una oficina y tú fuiste el que no llegaste, sino que estamos los cinco distribuidos, ¿no? Entonces todo el mundo tiene como la misma orientación. Entonces a mí sí me gusta, me está gustando mucho la idea, y yo sí creo que hay que aprender a buscarle la vuelta para trabajar desde casa, sobre todo creo que en Venezuela es una oportunidad maravillosa, porque si logramos resolver el tema de la conectividad, que pareciera ser el más importante, piénsalo incluso no como un trabajador o como una persona que trabaja para un objetivo o para una empresa, pero si eres freelancer, o te estás planteando ser freelancer, antes era como mal visto el que trabajaba en su casa, no sé si mal visto, pero era como que ¡ah! se trabajaba en su casa. Y ahorita en verdad es como que, sí, ahorita es como que logro, ¿no? Porque es una locura trabajar en la casa y lograrlo es una locura. Porque uno trabaja todos los horarios al revés, ¿no? Como que los horarios cambian. Entonces esa forma de entender también la dinámica del trabajo está cambiando. Y si yo pudiera, trataría en la medida de lo posible de mantener. Me parece muy óptimo. Y Ramón. Otra cosa que quería agregar es que también, cuando dije antes que los muchachos no tienen excusa, pues literalmente no tienen excusa, porque normalmente no tienes el mismo control. Hemos aprendido a, digamos, a medir el rendimiento de cada uno de los chamos. ¿Ok? Si están ejecutando los trabajos, cada vez aprendemos un poco más del trabajo remoto. Les decimos, bueno, ¿en cuántas horas me haces esto? ¿Cuándo me vas a hacer la entrega? Creo que ellos sienten, no es un tema de presión, pero sienten un compromiso a cumplir con las entregas. Y todo el proyecto sale mucho más rápido. Entonces, es mucho más fácil medir la disposición de los que forman parte del equipo. Y creo que después de toda esta normalidad que tenemos hoy, yo creo que muchas empresas van a hacer o bien una limpieza, o bien un nuevo filtro para la gente que está trabajando. Porque es mucho más sensible saber quién sí está haciendo algo y quién no lo está haciendo. Entonces, creo que eso es muy positivo de toda esta experiencia. Y al final, todo esto, nuevamente, generará una nueva realidad. Y dentro de esta nueva realidad, sin lugar a dudas, este escenario será uno de los que se va adoptando. Fíjate que Carlos hace una pregunta, dice, con el tema de la conectividad, los que están en Venezuela, ¿en qué plataforma están y cuál es el ancho de banda? Obviamente, bueno, Carlos, en Venezuela, digamos, hay varias empresas, al final todas dependen de un embudo. Porque hay un, digamos, una ley que condiciona todo esto. Yo no sé, por ejemplo, Ramón, ¿tú qué plataforma estás utilizando para conectar? Si estás con Ava, estás con alguna de estas otras redes que se han generado privadas que al final terminan dependiendo de Conatel indirectamente. Mira, nosotros, los servidores nuestros, bueno, digamos que tenemos la estructura, tenemos algunas cosas en la nube, algunas cosas las tenemos en Daico, en Daico Host, aquí en Caracas. Localmente. Localmente. Y consumimos el servicio desde Daico. Ellos tienen ahí varias empresas que tienen el nodo ahí. Actualmente estamos trabajando con Digital, perdón, con Moistar. Y tenemos una redundancia con CanTV a todo a través de Daico. La verdad es que nosotros ahí tenemos 60 megas. apunta directo a nuestra oficina y la verdad es que la conectividad ahí funciona bien. Ahí es una maravilla. De hecho, yo quiero ver cómo pongo una antena porque yo desde mi casa veo directo a la oficina lo cual es una maravilla. Ya estoy viendo cómo es la ventaja. Pero es más o menos eso, 60 megas. La verdad es que funciona. O sea, la conectividad cuando la tienes desde la center y tienes ese servicio funciona bien. pero en las casas dejaba y la verdad es que el ancho era... Y en muchos negocios, Ramón. Sí. Muchos negocios. Mira, entonces, bueno, vamos a entrar a dilucidar nuestro segundo tópico del día de hoy. Yo pienso que, bueno, sin lugar a dudas, este híbrido de experiencias va a permitir a las personas que nos están acompañando, bueno, crearse un... un criterio porque estoy seguro que muchos tienen interés en poder crear nuevos proyectos, en poder iniciar los proyectos, en replantear sus proyectos y adaptarlos a una nueva realidad. Para Lilita Mises, ¿San Antonio solo está la opción de intercable? ¿Fatal? ¿Aban o funciona? ¿Movitar digital? ¿Todo lo ganan 3G? Bueno, sí, Lilita, ese digamos es como un denominador de todo el país. Vamos entonces al segundo punto. Los elementos de emprendimiento a considerar bajo este escenario que es una locura. Digamos, justamente lo que les estoy comentando, muchos de los que nos están escuchando, nosotros tenemos el deseo y la esperanza de que busquen emprender. Es decir, yo parto de la premisa y muchas personas que me dicen no, es que todo está creado. Bueno, yo cuando me levanto cada mañana me levanto pensando de que no, de que no es así y esa es mi inspiración para entender que cada día puedo crear cosas nuevas y que cada día se deben generar cosas nuevas porque vamos a un proceso absolutamente evolutivo de la humanidad. Por lo que ¿qué podríamos considerar? Vamos a empezar ahorita por Marcelo como elemento de emprendimiento para en este momento bajo estos escenarios y estas circunstancias poder asumir digamos el riesgo? Yo creo yo creo yo le he dado mucha vuelta a eso porque bueno, porque tenía esta conversación y porque básicamente me lo preguntó todo el día y yo creo que en Venezuela hay un buen momento para si estás pensando en empezar a emprender este es un buen momento para no salir al mercado no lo digo por el COVID lo digo porque y además es medio porque siento que sea y siento que no lo digo porque como hay tantos conflictos y hay tantas necesidades y cositas sucediendo el timing en definitiva es lo más importante en una startup ¿no? salir en el momento adecuado que tu producto salga en el momento adecuado entonces también depende un poco de la startup o de la industria a la que te dedicas pero esto es un buen momento creo que para lo que pasa antes del lanzamiento ¿no? de construir tu base de datos del customer development y del desarrollo del producto o sea si tu puedes si tu estás a punto o en el proceso de crear una startup y lo digo no solamente en Venezuela sino lo digo para quienes están en otras partes si yo estuviese en ese proceso ahorita yo invertiría la mayor cantidad de tiempo en cumplir las fases que quizás me quería comer antes de la pandemia y que ahorita me están dando la oportunidad de culminar la mayoría de las empresas de las startups que yo he fundado y de los startups que yo conozco nunca pasamos por eso uno nunca sigue ningún proceso bueno al menos los que no pasamos por rígidos procesos de aceleración que por si no vas para Y Combinator o una aceleradora o una no sé algún ecosistema centralizado que te acelera te promueve te fondea quienes no hemos pasado por ahí o aún pasando por ahí algunos no cumplimos con esos procesos y eso a veces no es bueno eso de hecho la mayoría de las veces yo creo que no es bueno yo coincido con eso somos así entonces yo creo que si deberíamos pasar o sea tipo hay demasiada información y demasiada documentación sobre el desarrollo del producto y el desarrollo de tu mercado que si lo llegas a completar en esta fase me parece que es ideal estés donde estés no importa distinto es que tengas un producto nuevo y este sea el momento para lanzarlo por ejemplo estaba pensando en ti Ramón mientras hablaba mientras decidas el tema del delivery de la aplicación del delivery compa no hay mejor momento en Caracas que este o sea porque no solamente tienes a todo el mundo queriendo que les mandes la cosa porque no hay gasolina y tienes miedo de que te peguen el COVID porque nadie sabe cuáles son los datos del gobierno ni del país por eso tú estás asumiendo ese riesgo por todo el mundo por ciertas felicidades sino que además estás preperdonado tú estás preperdonado o sea si tú pones la torta o alguien en tu empresa pone la torta coño en el 90% de las veces seguramente te lo van a perdonar porque no va a ser tu culpa y si es tu culpa también te lo van a perdonar porque hay demasiadas o sea capaz el trabajo se detuvo y se dio el amigo no sé motorizado y se paró a hacer todas las cosas qué sé yo se perdió se demoró lo que sea entonces la gente va a pensar no si fue sin gasolina se le pichó un cálculo agarró la guardia una manifestación trancaron la autopista se cayó el internet punto de pago qué sé yo cualquier problema es que no es tu culpa entonces tú estás preperdonado y eso es un buen momento para cuando tú estás lanzando un nuevo producto dentro de tu compañía porque te va a permitir crecer y ser perdonado anticipadamente entonces cuando ya la gente se vuelve más exigente bueno Dios mediante tú hayas corregido esos procesos por los que estamos todos estamos todos constantemente en un proceso de mejor así es la tienda y así es el software el software es interminable de su construcción entonces coño tienes que lanzarte como o sea yo voy a esperar esperar nada además estás en un negocio que probablemente es uno de los más rentables o de mayor crecimiento que es el del delivery más allá del de pago el de pago yo creo que es una industria o es un tema de una conversación aparte pero el del delivery es otra cosita eso es otro o sea veamos los casos más grandes veamos latinoamérica cuál es la startup de mayor valoración no brasileña actualmente rapid y qué hace rapid el delivery el delivery cuál es la más utilizada las tres apps más utilizadas de Estados Unidos en la pandemia Amazon Uber Eats y ¿qué más? bueno lo estamos con la tercera porque estaba viendo algo de y también claro es relativa es relativa mira Ramón luego te mando por correo la factura de la asesoría de de Marcelo ¿viste? no creas que es gratis compárate nosotros somos contribuyentes especiales ¿viste? eso lo hablamos en privado después no hay problema no pero mira Marcelo escúchame es verdad es decir digamos se ha creado un espacio de tiempo yo sí soy partícipe el proceso de planificación exhaustivo meticuloso y en mi caso lo confieso paranoicamente extremista de las cosas es decir yo me siento a planificar meticulosamente cada una de las etapas de desarrollo y evidentemente la variable probabilidad siempre siempre va a existir pero estoy totalmente de acuerdo este es el timing para ese proyecto que no o sea que ibas a desarrollar que no estaba listo perfeccionarlo pero también en paralelo es el momento para lanzar por ejemplo con su producto de Ramón porque al final en qué oportunidad de los años que hayamos vivido cada uno de nosotros hemos tenido la posibilidad de decir bueno todo el mundo está en su casa encerrado y tenemos la manera de llegar directamente a ellos con X de hecho fíjate que hoy las ferreterías te están diciendo no te muevas de tu casa yo te mando el tornillo para allá es decir no es solamente eso no existía ya quiero no no existía existía el motorizado que te llevaba y eso era antes que estaba turmotorizado por tu co y pre-turmotorizado por tu co estaba motorizado todo el motorizado y después más nunca nadie tuvo motorizado porque ya no había diligencia que hacer porque era toda una trampa y ahora todo yo pensé que nunca en Venezuela existía el delivery y está vengan hermanos que vamos con todo que no existe nadie alguien perdón que no esté pidiendo un delivery para alguna para alguna cosita o sea alguna cosita tú estás mandando por delivery y hay negocios que han proliferado mucho a raíz de eso porque además hay negocios que digamos tenían una captación media y a raíz de esta situación la captación se ha incrementado y evidentemente el canal para poder llegar a ese receptor a ese cliente potencial termina siendo ese delivery por eso es que yo al principio decía que Ramón tiene el monopolio mira la verdad es que voy a decir una cosa aquí la verdad es que como lo mencioné antes este es un país la gente no lo dice por cliché en verdad es un país de oportunidades por ejemplo cuando nosotros comenzamos el modelo de la comercialización de los puntos de venta directamente a los negocios que digamos era un sector económico que estaba abandonado por parte de los bancos y por algunos temas una fórmula que no cuadraba y que por eso pudimos entrar nosotros y se cruzó con la falta de efectivo en el país en un país donde el 80% de los venezolanos están bancarizados o el más alto de toda la región entonces también unos golpes de suerte que hacen que bueno que lo que de verdad nos ha tocado gracias a Dios hemos tenido suerte que se ha cruzado con la idea y ha crecido pues muy rápidamente lo mismo pasa con el tema de la de lo que está ocurriendo hoy en la pandemia como dice Marcelo o yo poniéndome de su lado también nosotros tratamos de modelar productos masivos que sin duda están teniendo mucho éxito internacionalmente y buscamos tropicalizarlos nos inspiramos en eso lo tropicalizamos y lo ejecutamos entonces lo mismo yo no empezaría de ser ahorita un proyecto sobre todo porque tal vez puedes perder el time to market y además si no tienes un proceso si no tienes un buen producto que esté automatizado no vas a durar en el tiempo porque hay 300 empresas de delivery ¿cuál es el problema? que son empresas que decidieron comprar dos motos te piden que les envías por whatsapp y es un producto que no tiene crecimiento que no puede centralizar la operación que no puede llevarlo a otras ciudades o sea no de hecho les voy a mostrar si te puede mostrar aquí la pantalla ¿te entiendes? si puedes compartir ok vamos a pedir compartir para que vean nosotros ya estábamos trabajando en esto y esta semana comenzamos con nuestra aplicación automatizada para negocios esta por ejemplo la tienen algunos de nuestros aliados en este caso por ejemplo farmahor voy a compartir aquí esto lo están viendo a ver si está cargando aquí exacto está cargando la pantalla de dice ubigolo correcto correcto se ve ok listo bueno esto es una interfaz para solicitar pedidos es decir el el negocio ejecuta la venta a través de whatsapp instagram caso farmahorro por ejemplo atienden al cliente según donde esté ubicado le mandan la señal a la a la tienda que le quede más cerca al cliente y una vez que ya conciliaron el pago ok encontraron el producto y conciliaron el pago se vienen a esta interfaz que les va a mostrar los últimos pedidos que han hecho por ejemplo hoy no he hecho pero puedo poner desde el 26 al 28 cuántos he hecho y aquí tengo toda la lista de pedidos ok entonces me me muestra la cédula del cliente quién es el quién es el nombre del cliente qué motorizado está con una prueba la hice yo mismo quién es el ubitero como llamamos a nuestro motorizapa y bueno tienes además un estatus de la mercancía que envías eso la verdad es que es muy sencillo mientras agregas un pedido le voy a poner mi cédula que ya está guardada toma la guarda ya me trae mis datos le doy una segunda a una segunda ventana donde puedo colocar la latitud y la longitud del cliente que eso es lo que te mandan en el location es mucho más fácil o puedes colocar la información del cliente directamente acá le doy siguiente y aquí nosotros solicitamos que el cliente nos coloque la cantidad de artículos que va a enviar para que cuando el motorizado llegue porque toda esta información la ve el motorizado ok en su aplicación cuando llegue diga mira me estás entregando un producto y me dijeron que eran 10 tema de verificación y además el total que vamos a transportar en la moto porque si fuera más de 150 dólares cobramos un recargo por un seguro que se cobra después de 150 dólares entonces bueno no le voy a dar porque este sistema está en producción entonces lo siguiente que va a ocurrir es que va a llegar a la bandeja que manejan hoy 120 motorizados el primero que la tome pues va a ser la va a ser la carrera oye que interesante buenísimo Ramón esto está eso parece que se hubiese programado en 4Geeks Academy ¿no? ¿ah? eso pareciera que lo hubiesen programado gente de 4Geeks Academy sí, sí ahí se puede ver entonces sin duda creo que hay oportunidades pero esas oportunidades las tenga presente tienen que saber ejecutarlas de la manera correcta o tienen que saber cuándo hacer un lanzamiento y no hacer algo que te pueda generar fallas un sistema que no esté probado que no sea 100% automatizado porque son las empresas que van a quedar en el tiempo por lo menos participando en ese sector o sea o en ese en ese área específica Ramón dime tres palabras o tres frases bajo tu perspectiva habría que considerar en este momento bajo este escenario una persona que quiera desarrollar un emprendimiento aparte de dinero no digas dinero Ramón bueno no eso está infinito eso eso todos lo saben mira yo creo que yo creo que hay un tema muy importante que cuando uno va a uno no debe pensar en qué quiere hacer uno tiene o sea a mí me parece que cuando tú cuando tú quieres emprender algo es porque tú o alguien de tu equipo es como dicen en inglés street smart o sea es como que tú sabes que lo que tú estás pensando en ese momento es necesario porque de alguna manera u otra te diste cuenta que sí entonces eso es lo primero para mí street smart lo segundo es ya la mayoría de las cosas están inventadas tú siempre puedes cambiar te puedes dedicar a algo más específico pero la mayoría de las cosas están inventadas en el caso de venezuela es mucho más fácil y básicamente lo que tienes es que tropicalizar entonces yo diría buscar las mejores opciones del mundo analizarlo generar la mejor opción y tropicalizarla para para venezuela y sin duda un este muy buen equipo y organizado un organizado equipo de trabajo que te permita materializar yo creo que esas esas tres cosas son fundamentales ok Marcelo no sé es que es muy complicado porque depende mucho también del origen de tu intención ¿no? pero yo creo que es demasiado importante evaluar si este momento es el momento más relevante para salir al mercado o no entonces hacer como una validación mi primera frase sería valida bien el momento la segunda sería piensa futuro y no en la realidad actual eso va a atado mucho a una a un mito venezolano que dice que lo logra en venezuela lo logra en cualquier parte yo estoy yo estoy creyente absoluto de lo contrario que lo logra en venezuela no necesariamente lo logra en otra parte eso no siempre es verdad porque las variables en venezuela son distintas entonces si tienes que pensar a largo plazo te invita a pensar en unas condiciones quizás más óptimas en unas condiciones de escalabilidad y en unas condiciones de estabilidad como y la tercera es que en la medida de lo posible piensa en que la startup sea internacional yo creo que eso eso da mucha credibilidad y supervivencia porque si si sale mal aquí quizás no sale mal en otra parte totalmente totalmente de acuerdo no y que y que además los mercados se comportan de forma diferente es decir por ejemplo digamos nosotros manejamos unos niveles estadísticas sobre algunas cosas que se están haciendo en otros países y el mayor problema que hay es querer extrapolar lo que haces aquí a otro país digamos el 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 proyecto local puedes emigrarlo pero tienes que adaptarlo a las realidades que son obviamente otras variables que se va generando en otros países por lo que te acuerdas cuando hace un par de meses no me acuerdo a principios de año te vuelto la torta pero te acuerdas cuando a principios estábamos hablando del impacto que tenía en ti en tu negocio la decisión de adobe de no continuar operaciones acá lo que eso implicaba las licencias el consumo el aprendizaje la parte académica el entrenamiento etc esas variables no las vas a aprender ni las vas a encontrar en la planificación de ningún lado o sea que como tú planificas un negocio donde una de las variables es que pasa si adobe un día me quita la licencia sino al país bueno hermano que se yo no se es una locura hoy lo está viviendo DirecTV en los escenarios de unos suscriptores otro empleado y otros proveedores este digamos yo creo que jamás cuando cuando esta empresa dijo vamos además a poner la sede operativa en Venezuela es decir HBO dijo vamos a poner la sede operativa en Venezuela para toda Latinoamérica DirecTV dijo vamos a poner la sede funcional estructural y de transmisión en Venezuela y por supuesto es es un tema sumamente complejo obviamente yo creo que digamos aquí hay un híbrido de escenario por ejemplo lo que Ramón comentaba con respecto a que Venezuela todavía sigue siendo un país de oportunidades coincido totalmente con eso así como coincido con lo que tú dices Marcelo de que el hecho de que funcione aquí no quiere decir que funcione afuera porque digamos mucha gente ese cliché lo establecía en función al contexto de las de la cantidad de limitantes y problemas es decir ver que una empresa como UBI haya crecido como ha crecido digamos es una sorpresa en el escenario venezolano porque tú dices bueno pero es que si si Ramón si hubiese ido para Argentina para Brasil estuviese en México es un tiro al piso pero en Venezuela era complicado pero evidentemente digamos la variable es probabilidad si Ramón Lanza ubicó en Medellín hoy no tiene el impacto que tiene no lo podría tener ya está demasiado consolidado al resto la competencia te mata a veces te mata no hay chances dependiendo de tu contexto o sea tú tienes que hacer cosas que tú crees que tu mercado objetivo no vas a entrar compañero eso es muy difícil o especializarte en nichos dentro del área de más puntuales por ejemplo en Chile tienes esta empresa que se llama Corner Shop que seguramente la conocen que te hace en el mercado entonces la aplicación del tipo que te hace el mercado es una vaina espectacular o sea puedes ponerle tú puedes editar el pedido del cliente en caso de que no haya el tomate que la persona quiere pero le das otra opción y lo editas en la aplicación la verdad es que es muy buena y es algo muy parecido a lo que es Uber pero Uber se enfocó en comida ellos se enfocan en hacerte el mercado entonces entran en un hueco hacen una aplicación especializada para eso y bueno y tienen éxito pero eso es lo que dice mira requiere mucha dedicación requiere plata sobre todo cuando tienes posicionada a esta gente que también puede querer hacer lo mismo que tú así que el hecho de estar aquí es una ventaja yo creo que más bien el tema o los que somos yo me considero muy positivo digo bueno como vaya viniendo vamos viendo más bien creo que lo que lo que sí está claro es que hay muchísimas oportunidades aquí hay problemas bueno los iremos enfrentando ya estamos acostumbrados pero también además depende de las circunstancias pensando en 4Geeks a mí nunca se me había hecho tan difícil tener la academia en Venezuela como ahorita de hecho programas nuevos de entrenamiento desarrollador de eso no los puedo abrir porque no es un tema solamente de conectividad puntual sino conectividad total pero tú tienes que tener conectividad a ese grupo de personas incluyendo profesores y estudiantes todos los días 3 o 4 horas por 4 meses garantizado si no nos sirve si ya yo estaba nervioso con la conectividad de hoy en la tarde para esta conversación se podrán imaginar todos los días entonces yo no puedo lanzar un producto yo no puedo seguirlo comercializando a pesar de las barreras sino también entender las barreras y tomar una decisión si yo no si yo no le puedo resolver la conectividad a todos mis estudiantes a todos mis profesores mejor repliegate un pelo ¿no? o quizás es una decisión equivocada pero pero tienes que saber también como que leer lo que te está pasando alrededor a veces no es tu decisión a veces no es tu decisión exactamente exactamente este bueno fíjense veo que que ha sido también interesante porque además hemos dilucidado otros escenarios dentro dentro de este tópico que nos habíamos establecido este por lo que bueno vamos a continuar con con el recorrido de lo que nos habíamos contado para el día de hoy nuevamente les comento a las personas que quieren hacer sus preguntas que por el chat pueden pueden ir comunicándose y con mucho gusto las vamos las vamos dilucidando Vincent dice que el libro del cuadrante del flujo del dinero dice que también es inteligente saber cuándo retirarse exactamente así es Vincent totalmente de acuerdo bueno exacto exactamente este nunca apareció a retirarme como como Marcelo que yo nunca apareció a retirarme siempre se da como un toro si bueno obviamente hay que eso a nivel de estrategia comunicacional se denomina como el timing y el timing permite entender cuándo llegar pero también cuándo decir me voy es como la persona que está ingiriendo licor y dice bueno ingirió licor de forma reiterada bueno pero hay un momento que tiene que decir amigo en el próximo vomitas hasta ahí entonces dentro del contexto de los negocios sucede algo más o menos similar mira Marcelo y este empezamos por ti el tercer tópico que vamos a dilucidar bueno los retos a superar la tecnología ya tú acabas de hacer mención que evidentemente te generaba una preocupación enorme antes de comenzar este foro charla en que estamos sumergidos obviamente por la disyuntiva con el tema de la conexión internet en Venezuela pero no solo es decir la conexión internet en Venezuela el servicio eléctrico etc 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 en estos días una amiga me preguntaba me comentaba mejor dicho que era irónico que en su edificio un señor se estaba quejando este porque no había electricidad no había agua y entonces le achacaba la responsabilidad de la junta de condominios decía bueno pero está bien que nos tengan sin electricidad pues pero póngannos el agua ¿no? entonces decía pero hermano ¿cómo crees que las bombas van a funcionar si no tenemos servicio eléctrico? es decir ¿cómo crees que vamos a tener internet? ¿cómo crees que vamos a poder tener una conectividad? si el servicio eléctrico termina siendo una variable condicional por lo que nuestro tercer tópico Marcelo reto a superar a nivel tecnológico pues en todos los ámbitos en todos los contextos bueno yo creo que el tema de la infraestructura es el más importante de todos la infraestructura tecnológica en Venezuela o es inexistente o existe muy poquito yo no soy un experto en eso pero pero tampoco creo que hace falta hacerlo y yo sí creo que esa es una oportunidad para inversión a largo plazo porque no hay manera una de las cosas más importantes de esa industria que es la que decía antes que es la de telecomunicación y a eso me refiero como en infraestructura es que esa no tiene caída ¿no? porque de alguna u otra forma tú inviertes en equipamientos o en espacios o en conectividad y de algún lado le vas a sacar el retorno por supuesto en términos las variables tan complejas políticas y económicas que existen en Venezuela pero también económicamente Venezuela es como el todo posible ¿no? en Venezuela antes lo impensado es totalmente válido y como que bueno son 5 dólares pues ¿qué vamos a hacer? y antes 5 dólares era como que ¡Dios mío! me cobraron 5 dólares ¿qué hago ahora con esa plata? son un dineral todo es 5 o 10 dólares entonces yo creo que el reto es superar por supuesto o sea el reto es superar en tecnología es básicamente ese o sea superarnos en tecnología ¿no? pero si la pregunta la hacemos desde un punto de vista ¿qué puedo hacer yo para superar ese reto? o ¿qué puedo hacer yo para ser parte de la solución de ese reto? yo sí creo que es un buen momento para planificar una una o 100 200 ideas desde el punto de vista de infraestructura y tecnología como servicio para que resuelvan eventualidades y problemas coyunturales más allá de los servicios básicos en Venezuela hay acceso a muy pocas cosas todavía y yo sí yo no soy el más positivista yo no soy como Ramón pero yo no soy positivista ni con Venezuela ni con nada o sea yo soy realista yo veo lo que está pasando y trato de resolverlo no es que no es que soy negativo con Venezuela y positivo con lo que quiero decir pero al mismo tiempo sí creo que Venezuela te permite pensar en coyunturas que no existen en otras partes y en consecuencia plantear una solución para eso y yo sí creo que tiene muy buena pegada o sea el mercado aquí bueno en cuanto a los bodegones si un bodegón es exitoso imagínate tú un buen producto porque un bodegón no es un buen producto un bodegón es una intermediación de bienes comprado y el abasto tampoco es un buen producto el abasto es lo que tiene en locación esto lo que quiero decir es que no pasa no hay ningún misterio es lo que quiero decir por supuesto los portugueses son portugueses por algo olvídate de eso no hay nadie que tiene mejor un abasto que un portugués y listo o un español o un italiano y no lo digo de manera despectiva por cierto yo soy europeo y portugués italiano y española y yo tuve una fábrica de donas y de pastelería y fue un absoluto fracaso básicamente porque yo no soy bueno en eso pero entonces si tienes como un montón de cosas abiertas entonces hablábamos del delivery antes no solamente huy hacen falta tres o cuatro más consumibles coño resolver el tema del transporte por ejemplo resolver el tema del acceso a servicios ya no básicos sino un poco más segundo nivel o sea hay tantas cosas que se pueden hacer yo sí creo que es bastante complicado hacerlo en las condiciones actuales porque muchas de esas trabas se encuentran con un régimen socialista no bueno no me refiero al régimen político sino que a un régimen de condiciones que no te como que choca como que o sea como hago yo para hacer Forgex estaba de mi mejor en Venezuela en ese momento poño está complicado o sea en mis manos en mis manos hay cosas que se me escapan pero pueden haber cosas adicionales que se resuelven bueno podría ser clases en las plazas como hacía Sócrates capaz eso es reinventar la ida a la plaza bueno capaz eso no es una manera pero bueno adaptarse pero en definitiva estoy hablando estoy vibrando mucho pero yo creo que el reto tecnológico es un tema de infraestructura y hay que meterle más a la infraestructura para mejorarlo bueno fíjate fíjate en algo y antes de pedirle también a Ramón que que identifique su punto de vista nosotros tenemos que entender que Venezuela tiene un precedente importantísimo dentro del contexto tecnológico es decir cuando en Venezuela en los años finales de los años 70 principios de los años 80 viene esta inversión tecnológica de las empresas petroleras Venezuela termina convirtiéndose en el país ancla en el país pionero tecnológico de Latinoamérica a tal punto que para ese momento la gente de IBM la gente de Hewlett Packard la misma gente de Apple decide poner sedes en Venezuela para utilizar Venezuela como un trampolín para llegar a todo el resto de Sudamérica y poder atender al Caribe obviamente el escenario México era un escenario totalmente alterno porque sin lugar a dudas tiene una influencia enorme por tal lado de los Estados Unidos entonces claro nosotros tenemos un precedente en el cual en todos los ámbitos de hecho aquí cuando cuando entra Telcel hoy Movistar a generar la telefonía celular Telcel fue la que tuvo la concesión para llevar el desarrollo de ese servicio a toda Sudamérica es decir nosotros tenemos un background tecnológico que es lo suficientemente importante para entender que aquí se han hecho cosas realmente relevantes cuando en la feria de San Francisco y en la feria de Taiwán sacaban las innovaciones tecnológicas no pasaban dos o tres semanas cuando esos productos ya estaban en Venezuela por lo que yo yo personalmente tengo una premisa y es que evidentemente tener en este momento un empresario en Venezuela es algo muy difícil y coincido con lo que dices Marcelo del tema de bueno de poder proponer algo en este momento pero no en este momento solo y exclusivamente en función al tema de la pandemia en este momento político social coyuntural que vive Venezuela es sumamente complejo pero por ejemplo yo proyectos como los de Ramón con Uvi hay otros proyectos importantísimos que se están desarrollando en el país yo los aplaudo y estoy muy seguro que cuando esta realidad que estamos viviendo política social económica cambie hermano todos los proyectos que se mantengan activos que hayan ido no necesariamente en crecimiento si ha sido en crecimiento a mi punto de vista mucho mejor pero que se mantengan activos aguantando estos escenarios van a despegar pero van a despegar de verdad no como el transbordador ayer lamentablemente por mal tiempo no pudo despegar van a despegar pero de una manera impresionante y sin sin estos estereotipos que al final terminan siendo balurdos con respecto a la capacidad del venezolano o de Venezuela nosotros estamos ubicados en una un punto geográfico inigualable que a las empresas más importantes de negocios sin lugar a dudas están esperando que los escenarios cambien para que para que entren nuevamente al país empezando por Microsoft este y tantos otros que que han estado aquí que han tenido sus seres aquí y han han salido del país por lo que yo yo sí creo y comparto Marcelo eso que comentas de que a pesar del riesgo que conlleva la inversión tecnológica en el país es importante y las empresas que tengan la posibilidad de hacerlo que tengan la capacidad de poder vincularse sumarse a eso cuando estos escenarios cambien que yo tengo la confianza de que van a cambiar hermanos van a ser imparables no en Venezuela van a ser imparables en Sudamérica y cuidados en Latinoamérica también este Ramón bueno tú estás condicionado al 100% con el contexto tecnológico por lo que cuál es tu perspectiva y cuáles consideras que son los retos a superar con respecto a eso mira vuelvo y digo o sea quien 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 se atreva a emprender aquí es porque está dispuesto a todo lo que puede enfrentarse en el camino ¿ok? por eso vuelvo y digo que bueno en el caso de nosotros hemos sido siempre y por lo menos siempre trato de transmitírselo al equipo que seamos positivos porque el tema es el siguiente hay como decía Marcelo está todo por hacer en distintos en distintos sectores con el tema de desarrollo tecnológico no hay nada entonces lo que tú dices cualquiera que ya esté posicionado o cualquiera que haga algo bueno va a ser reconocido y va a ser reconocido rápidamente va a ser la primera opción este hablemos hablemos institucionalmente hablando va a ser el primer como marca o en el sector porque no hay muchas cosas y hay muchísimo talento o sea te puedo decir que nosotros estamos la mayoría están graduados y ellos aprenden en UBI o sea tenemos tenemos otros que son un poco más viejitos este además bueno siempre estamos pendientes de de que puedan este hacer cursos de que puedan ilustrarse de la experiencia de los otros chamos que ya están trabajando entonces al final es un tema de de reunir un buen equipo de creer en un proyecto y de desarrollarlo y te vas a destacar muy fácilmente porque lo otro que va a pasar es que si nadie te lo puedo decir desde el punto de vista institucional que para nosotros son no es esto y y bueno nos sentimos muy orgullosos de eso pero lo que quiero decir es que si no lo haces hoy cuando tú digas que esto se vuelve el té que de aquí mañana pues no hace muy tarde o sea yo creo que la oportunidad es perfecta hoy totalmente de acuerdo mira Marcelo Ramón Ramón lo que quiso decir cuando cuando expresó de que los muchachos que trabajan con ellos eh hace un curso aquí o hace un curso allá se refería a que hace un curso el Forgeets Academy o en posetio creativo es decir exacto eso puede ser tengo que complementar la idea Ramón mira yo creo que que bueno que en este punto además coincidimos mucho mira sabes que Marcelo dice no bueno pero es que yo soy muy parco y yo analizo el escenario y no soy tan positivo eso lo dice de la boca para afuera pero este pana lo que necesita es tener problemas enfrente y es un tipo con con la capacidad con la disposición y la absoluta condición de generar de generar soluciones tú simplemente ponle el problema mira tenemos este problema Marcelo y Marcelo puede ser increíble que esta broma esté sucediendo y a los dos días tiene la solución por lo que digamos ojalá ojalá todos fuéramos tan negativos positivamente de esa manera porque es justamente lo que lo que lo que necesitamos mira vamos a abordar el último punto que tenemos que son las oportunidades de agregar valor desde Venezuela tú Ramón acabas de citar que en efecto hay un nivel de talento muy alto y nuevamente sin caer en digamos esa expresión que además yo pienso que es antipática porque hay personas brillantes en todas partes del mundo hay talentos increíbles en todas partes del mundo pero digamos cuando por ejemplo nos sucede a nosotros con Adobe y hace unos años yo era el gerente de marca de una empresa se llamaba Macromedia que fue absorbida por Adobe por una módica cifra de 4.2 billones de dólares con Macromedia teníamos la posibilidad de estar presentes en múltiples países y evidenciando el trabajo que se hacía obviamente bueno los argentinos son los tipos más creativos de este trozo continente los colombianos son inigualables este y su capacidad su su constancia es inigualable los peruanos son místicos este los chilenos son sumamente emprendedores y y bueno tercos para para que hasta que no logran los objetivos no 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 dejan de de seguir trabajando por ellos pero yo no sé si es que en Venezuela y nuevamente sin ánimos de ser antipático ni pecar de presumido tenemos una especie de híbrido por por toda esa mezcla de culturas que ha habido en este país desde la primera guerra mundial porque el éxodo hacia Venezuela inicia desde la primera guerra o después de la primera guerra mundial con con los países asiáticos con personas que venían de los países asiáticos sobre todo y después de la segunda guerra mundial con las personas que que vinieron de Europa sobre todo y y eso nos ha permitido disponer de un nivel de profesionales que oye hoy sobre todo con con esta diáspora que ha habido en el país te evidencia nuevamente hay talentos de todas las nacionalidades y hay excelentes profesionales de todas las nacionalidades oye viejo pero cuando tú ves que en el proyecto de la NASA Marte hay dos chamos egresados de la Universidad de Bolívar hace unos años cuando tú ves que el departamento el director del departamento gráfico de seren en Atlanta es un venezolano cuando tú ves que una de las directoras más importantes de Google es una venezolana y paro de contar obviamente hay de todas las nacionalidades pero cuando tú empiezas a ver esas referencias dices oye hermano tenemos talento en el país tenemos capacidad a veces quizás nos falta un poquito la disciplina la constancia la determinación pero tenemos la capacidad entonces ¿qué piensas? o sea ¿cuáles son las oportunidades de valor agregado que consideras que desde Venezuela pueden diferenciarnos pueden ofrecerse y pueden condicionar hacia el exterior empiezo empiezo por Ramón mira chamo la verdad es que ahí yo creo que lo que quiso decir Marcelo hace rato cuando cuando decía que si existe un negocio lo puede hacer en Venezuela lo puede hacer en otro lado yo también difiero de eso o sea yo yo apoyo su comentario yo difiero es cuando algún alguna persona que ha ocupado un cargo corporativo ok que no es lo mismo que crear una empresa y que tratar de hacerla igual en otro país cuando es alguien este que ha estado en el tema corporativo de hecho hay una yo vi hace poco me mostraron a varios a varios venezolanos que estuvieron aquí y que los mandaron a estas transnacionales afuera y que hicieron un papel espectacular y que de hecho llegaron han llegado a ser vicepresidentes directores presidentes de la compañía inclusive he escuchado que en algunas empresas de telecomunicaciones y en algunas otras pasan a los prospectos corporativos por Venezuela y después los mandan a hacer otras tareas yo creo que es la tarea que sea y si queremos ser más específicos todo lo relacionado a conflictos interinstitucionales económicos y sociales porque es impresionante todas y una una persona que conozco que que se fue a trabajar a una empresa fuera y dice coño empezaron que mira que bueno que va a haber un ligero aumento en la gasolina o era un ligero aumento en un producto de la cesta básica y entonces la gente se estaba jarrando los pelos y cuando y cuando tú aquí te enfrentas a tantas de esas situaciones diarias entonces cuando llegas bueno qué le pasó a esta gente estamos como blindados ante situaciones que pueden parecer extremas pero como hemos tenido tantas pues te digo para cualquier tema para cualquier tema este de de conflicto que implique en temas institucionales económicos y sociales creo que estamos mandados a hacer este para asumir esos esos capos por ejemplo mi empresa afuera Ramón que diga mira Ramón necesito este soluciones dentro de este escenario que tú ofreces qué crees tú que puedas tú aportar a diferencia de lo que podría aportar por ejemplo otra empresa más o menos de la misma línea en otro país sí vienen de Panamá y dicen oye en Panamá no tenemos el desarrollo que UBI ha logrado en Venezuela es hora de aliarnos con con Ramón pero yo necesito saber Ramón qué beneficios qué valor agregado vas a generarme tú a mí en Panamá cuando de repente yo tengo digamos una estructura similar a la tuya mira vuelvo y digo este creo que lo primero que haces es así como lo hacemos aquí o lo hacemos dentro de UBI es llegar a observar el mercado ver cómo tropicalizar lo que ya tenemos pero sobre todo es que todas las experiencias que ya hemos vivido aquí bien sea o sea vamos a suponer que en el tema del IBI coño que los motorizados por qué no agarran las carreras cortas o por qué no agarran las carreras largas este cuando se la quieren dar de vivo este también que nuestra cultura este vivimos mucho eso entonces yo creo que es básicamente eso es que es que tienes una experiencia que este mira aparte de que de que uno pueda hacer un buen desarrollo este y que quieras atacar un que creas que puedes mejorar porque porque haya un buen líder en el proyecto yo creo que es el tema de la viveza venezolana y de todo lo que hemos vivido de mira yo esto lo puedo atacar mejor yo esto lo puedo lo puedo mejorar básicamente yo creo que es que hay Marcelo oportunidad de agregar valor desde Venezuela con ese poco el chavo que ha salido de 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 y están en este momento en el exterior haciendo cosas interesantísimas yo creo que tienes que considerar lo 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 importantísimo que es ver a Venezuela como un hub de servicios offshore más allá de desde el punto de vista de lo que hacer de aquí hacia afuera es impresionante la cantidad de desarrolladores diseñadores call centers que hay y que la cantidad de gente que trabaja para brindar un servicio de calidad hacia afuera independientemente si hayan graduado de 4Gigs o no y eso bueno 4Gigs lo que hace es una puerta 4Gigs es una puerta de entrada o de salida porque entras al mundo de desarrollo y te vas al país que no digas eso es muy duro y la otra mitad se hace bueno la otra mitad no pero un buen porcentaje se queda trabajando o freelance o dedicado para una empresa afuera y otro porcentaje por supuesto se queda trabajando para empresas nacionales pero yo creo que el tema de los servicios offshore adquiere o va a adquirir nuevamente la importancia que tuvo ya hace algunos años en Venezuela se bajó mucho por el tema de los servicios creo que estamos en Venezuela estamos en el momento de a punto de poder estabilizar un poco los servicios de una manera óptima para que eso pueda volver a funcionar y lo otro es a mí me encantaría por ejemplo yo confío mucho en también industrias tradicionales pero que ahora sean automatizadas y dependan de la tecnología pero el tema de las fábricas o de la producción en Venezuela hace falta producir de todo madera cemento hortaliza bienes de primera necesidad lo que sea a partir de la tecnología yo jamás voy a plantear un escenario no yo voy a plantear un escenario que no sea a partir de la tecnología de hecho yo creo que todas las empresas van a ser empresas de tecnología pero que hacen otra cosa o sea tipo Domino's Pizza que sabes que Domino's dice que ahorita es una empresa de tecnología es una empresa de tecnología que hace pizza bueno algo así tranquilo que te creemos cuando dices que no que no piensas que que ninguna empresa pueda desarrollar sin la tecnología porque si estamos hablando de un abogado que es un programador ahorita inigualable sin lugar a dudas hace eso creíble claro obviamente los escenarios en Venezuela a nivel de leyes o de respeto de las leyes no están dados para muchas cosas pero yo creo que debemos tener digamos no la absoluta garantía pero si la confianza de que los escenarios en cualquier momento puedan cambiar hoy hay empresas importantes como Coca-Cola Fensa como Polar que han ido incrementando a pesar de las de las dificultades del país adoptar estructuras robóticas adoptar estructuras tecnológicas de alto performance al nivel de las empresas más más importantes del planeta y wow eso por una parte ha sido muy osado de parte de estas organizaciones pero demuestra que tienen la confianza en lo que puede generarse en todo el país y sobre todo la confianza en el talento hay que recordar que la micro robótica que hoy en la mayoría de los países del planeta existe digamos fue un proyecto que también en parte porque evidentemente todo ese proyecto no se desarrolló aquí pero fue un proyecto que partió de una idea en la Universidad de Simón Bolívar también por lo que es sumamente fundamental hay mucho talento hay mucha es verdad hay mucha gente que ha emigrado y algunos soñamos con el momento en el que tengamos que llamarlos a todos y decirles miren saben que necesitamos que vuelvan necesitamos reconstruir el país es posible o lo más seguro es que los que estén afuera que ya estén estables tranquilos digamos va a ser difícil tomar la decisión de volver pero hay un número muy alto de personas que sin lugar a dudas lo van a hacer y que van a ser imprescindibles porque todas esas experiencias que han estado acumulando estando fuera con todo el background que tenían cuando salieron del país van a permitir por supuesto que dentro del país hay un desarrollo que puede ser sumamente interesante mira yo no sé si Marcelo Ramón quieren generar una conclusión más con respecto a este tema para entonces entrar en las conclusiones generales y bueno cerrar nuestra actividad del día de hoy recuerdo nuestros amigos que nos han acompañado que bueno hemos hablado hoy básicamente cuatro puntos el trabajo desde la casa los elementos de emprendimiento bajo las circunstancias actuales en el planeta retos a superar en la tecnología y las oportunidades de agregar valor desde Venezuela obviamente bueno hemos estado Ramón Velásquez bueno un administrador fantástico egresado de Monte Ávila de la Universidad de Monte Ávila y el creador de UBI Marcelo Richillano un abogado escúchenlo un abogado egresado con honor de la Universidad Católica que evidentemente su afición su pasión por la tecnología le ha llevado a ser el creador de multiple startups una de ellas además considerada entre las más importantes por poca gente nada más y nada menos de Forbes y es el CEO hoy de 4Geeks Academy con sede en los Estados Unidos Chile Venezuela España y bueno yo que les he acompañado como un abogado ¿cómo? Gian Piero debería ser el pillar de uno yo creo que nadie en mi vida ha hablado tan bien de mí como tú hoy ya mira yo le dije a Ramón que le pasaba mira yo le dije a Ramón que le pasaba la factura por la asesoría tuya en un ratito y no te preocupes que también te va a llegar tu correo bueno y yo que vengo que vengo de la Universidad de Bolívar y que bueno que tengo ya casi 30 años abocado al área comunicacional tecnológico gráfico en Venezuela este por lo que evidentemente siento mucha satisfacción de esta invitación que ha recibido de Marcelo y todo su equipo por lo que entonces conclusiones Marcelo bueno yo siempre voy a promover que la gente emprenda entonces aquí decía el objetivo de ahora hacia donde va el emprendimiento en Venezuela bueno yo no tengo ni idea principalmente hay que empezar por allí no no tengo la menor idea hacia donde va porque creo que no depende mucho de nosotros pero hay que seguirlo haciendo porque no hay otra forma yo creo que si tú eres una persona que le motiva a generar ideas proyectos construirlos desarrollarlos y tienes ambición por crecer proyectos y confianza en poder hacerlo y tener una buena idea y un buen proyecto una buena idea no un buen proyecto es decir lo que has ido construyendo dale creo que hay que hacerlo y creo que de allí va a depender el futuro de la tecnología en Venezuela hubo un momento en Venezuela hubo un momento de boom tecnológico y de startups muy muy bravos como a partir del 2008 al 2012 2013 por ahí o quizás en el medio 2010 2012 en el 2010 resultaron la mayor cantidad de startups de toda Latinoamérica bueno yo fundé dos en el 2010 entonces de alguna manera le he contribuido en eso y creo que nosotros podríamos volverlo a intentar creo que es muy difícil hacerlo creo que va a ser muy difícil lograrlo pero bueno ¿qué vamos a hacer? no podemos estudiar todo creo que hay que seguir apostando por eso bien a ver Ramón tu conclusión bueno nada una vez más que bueno que el que no es positivo como emprendedor no va a tener éxito no va a tener éxito yo creo que confiar en los proyectos no bajar la cabeza sacarlos adelante y yo creo que guardarse muchas veces cuando uno está emprendiendo uno le comenta a la gente la gente puede saber que uno está haciendo algo yo creo que lo mejor es quedarse callado hacer algo que pueda sorprender y dedicarse 100% a eso no tener distracción porque sobre todo a mi parecer aquí en Venezuela siempre va a llamar la atención y va a tener mucha más visibilidad de lo que puede de lo que puede tener en cualquier otro país que la competencia sea grande así que yo apoyo 100% eso bueno buenísimo de mi parte bueno mi convicción venezolanista me impide no dar un voto de confianza hacia lo que somos y hacia lo que se hace en Venezuela y yo tengo nuevamente no las garantías pero sí la confianza en que tendremos un vuelco importante volveremos a ser un país tecnológicamente pionero a nivel americano estos proyectos que se están desarrollando que de repente han tenido un momento bajo por las circunstancias que estamos viviendo van a crecer de manera significativa y los proyectos que ya existen y las buenas ideas que se van desarrollando obviamente bueno se van a convertir en unos monstruos bueno yo quiero agradecer a todos los que los que asistieron hoy a esta tarla foro este promovido y organizado por la gente de Forgeeks Academy este y en la cual el Foso Esquio Creativo y UBI nos sin lugar a dudas nos unimos para acompañarles en el momento que nos invitaron esperamos poderles tener acompañar y servir en una próxima oportunidad y bueno la convicción de que vamos a salir de todas estas coyunturas y vamos a seguir adelante yo creo que se refleja en todo el esfuerzo que está haciendo Marcelo con Forgeeks esta misma este mismo foro esta misma charla todo el esfuerzo y riesgo que además está corriendo Ramón con lo de UBI por lo que yo presagio un gran futuro para Venezuela y eso por supuesto extrapolado a toda Latinoamérica donde bueno tenemos gente inigualable por doquier y donde todos estamos creo que absolutamente claros Latinoamérica tiene que convertirse en el continente que ha debido hace muchos años porque evidentemente el nivel de emprendimiento de ideas y de innovación que ha nacido en este trozo de tierra del planeta ha sido inigualable de mi parte me despido este un saludo final Marcelo Ramón y bueno nos vemos en una próxima oportunidad gracias a ustedes gracias maravillosa moderación hermano increíble un placer un placer ya saben que te paso la factura un rato por correo a veces la cobras que no se pasa no te hagas el loco Ramón mira que Ramón me pasa el punto de venta y te lo cobro como mi pago así que bueno feliz tarde a todos dependiendo el uso horario feliz resto del día a todos chao chao gracias